Bien, vamos a continuar entonces. Fíjense. Les decía, hay una diferencia entre el cómo y el debe. Y les daba un ejemplo a ustedes de una mesa que tiene ciertas características que me las han dado específicamente. No sé si alguno ha leído en la Biblia cuando a Noé le dan las instrucciones del arca y son unas instrucciones muy específicas. El detalle está en que la norma no nos dice el cómo. Nos dice, por ejemplo, todo sistema de gestión debe tener una mesa. Y las mesas deben ser de cuatro patas, de forma tal que pueda sostenerse en sí misma. Todas las mesas podrán ser de madera, de hierro o de vidrio. Y esas mesas deberán ser hechas en Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener múltiples combinaciones de mesas cuando alguien me da el debe. Pero cuando alguien me dice el cómo, solamente puedo tener una sola. Entonces, lo complicado de esta norma o de las normas, cuando nos dicen el debe, es que tenemos que ser cuidadosos con lo que vamos a hacer porque muchas cosas pueden estar bien y algunas otras no pueden estarlo. Entonces, ¿qué quiero mostrarles por acá? No sé por qué no se las pasé a ustedes y no la veo. Voy a ver aquí la norma. De todas maneras, ustedes la tienen allí. Y quiero mostrarles. Estoy por aquí, no me he ido. Estoy buscando la norma que ustedes. Que les pasé hace un ratito. Ok. Muy bien. Acá está. Les presento a esta norma que se llama ISO 9001-2015. Puede ser que haya alguna actualización actualmente o puede ser que haya algo adicional. Pero bueno, vamos. La base de trabajo es esta. Sistema de gestión de la calidad. En realidad, requisitos. Y fíjense, por eso es que no es un cómo. Es un debe. Es lo que debe llevar la mesa. Y aquí, dentro de esta norma. Ah, y me podría preguntar a uno de ustedes, David, pero yo escucho siempre hablar de ISO 9000. Ok. ¿Qué es ISO 9000? ISO 9000 Son las definiciones que se van a utilizar en toda esa serie 9000, 1, 9000, 2, las 9000 que existan. Ok. Entonces, siempre existe un 00 que son las definiciones y a partir de ahí aparecen las demás. Entonces, dentro de este contexto, nosotros tenemos acá la 9001-2015. Pero evidentemente, dentro de esta norma, existen también algunos términos y definiciones donde evidentemente se define la calidad. Y cuando se habla de esto, cuando se habla de esto, ustedes ven que las personas especialistas en ISO hablan de el capítulo 5 de la norma, el capítulo 6 de la norma, el capítulo 7 de la norma. Pero es que cada capítulo tiene unos requisitos específicos. Ok. Es decir, el capítulo 4 habla del contexto de la organización. El capítulo 5 habla del liderazgo y compromiso. El capítulo 6 habla de lo que es la planificación. El capítulo 7 habla de todo lo que es el soporte. El capítulo 8 habla de todo lo que es la operación como tal. Y aquí se manejan entonces mapas de procesos y una cantidad de cosas. El capítulo 9 se habla de la evaluación del desempeño. Y el capítulo 10 habla de las mejoras, las no conformidades y las acciones correctivas. Entonces, cuando nosotros vemos esta norma, podemos ver los diferentes debe o los diferentes elementos que deberían conformar un sistema de gestión de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos otra vez con nuestra historia de María. Si María quiere implementar un sistema de gestión basado en ISO 9001-2015, su sistema de gestión debe contemplar, ok, esto que está acá. El contexto de la organización, liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, cómo se hace. Y dentro de la operación está la planificación y control operacional, los requisitos para los productos, comunicación con el cliente. Entonces, todo esto debe estar dentro de lo que ella contempla, ¿sí? Ahora, hay algo interesante también para que ustedes lo entiendan. Vamos, lo voy a poner más pequeño. Voy a dibujar ahora a María. Ya María, como una gran empresaria, ya de hecho María no trabaja con las empanadas, porque María, pues evidentemente, tomó otro camino. Y ahora María, a lo lejos, ve su organización, ok. Esta es la empresa de María. Vamos a ponerla así, como una gran casa. Esta es la organización. Y María hizo un trabajo tan bueno, que María dejó implementado dentro de su organización un sistema de gestión de calidad. Hay un sistema de gestión de calidad, lo que generalmente se abrevian como es CGC, como lo es Toyota. En este momento nosotros tomamos Toyota como modelo, pero el detalle es que cuando tú generas algo muy bueno, los demás lo toman como modelo. Y por eso existe el modelo Toyota. Pero cuando Toyota crea el modelo, pues nadie se copiaba a Toyota, porque evidentemente era algo propio y en desarrollo. Pero imaginemos que con María pasa algo así. Ella tiene un sistema de gestión de calidad muy bueno, que empíricamente logró desarrollar, que utilizó la norma ISO 9001 para también, como apoyo, para guiarse. Pero María no tiene una certificación ISO 9001-2015. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, ella no tiene una certificación de esto, porque María no ha traído a un ente externo, ok. María no ha traído a un auditor externo, que venga a supervisar su organización. Ese auditor externo suele ser una persona de un ente certificador, como puede ser, por ejemplo, Buro Veritas Quality Control, como puede ser SGS en Colombia, como puede ser Fondo Norma en Venezuela, ok. Entonces, estos auditores externos se acercan a tu empresa. Evidentemente todo esto tiene un costo y esto es porque María así lo solicitó. Y si usted tiene todos los procesos acorde a ISO 9001-2015, si usted demuestra que todo funciona perfecto, Ese auditor le va a otorgar a usted un certificado, ok. No el auditor, la organización, un certificado donde le dice que usted tiene un sistema de gestión de la calidad Basado en ISO 9001-2015 que funciona, ok. Cuando una empresa les dice que está certificada ISO, es una empresa que primero tiene un sistema de gestión que fue auditado Y segundo, y lo más importante muchachos, es que genera confianza. Y cuando usted tiene confianza en una empresa, lo próximo que viene es que usted se convierte en cliente Y para una empresa, tener clientes significa dinero, ok. Y al final, para los empresarios, este es el target, ok. Entonces cuando nosotros vemos esto de manera general, de manera holística, empiezo a entender el porqué de estos sistemas de gestión de calidad Y me voy a meter en la norma, voy a revisar algunas cosas con ustedes Por ejemplo, fíjense, la adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para una organización Que puede ayudar a su desempeño global y proporciona una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible Esta norma internacional puede ser utilizar las partes internas y externas Y hay algo por aquí que me gustaría conversar con ustedes Fíjense, de esta manera podemos nosotros representar cualquier proceso Y así lo plantea la norma Hay unas fuentes de entrada, hay unas entradas, hay unas actividades, un inicio y un final Esto es lo que acabamos de hacer con María Hay unas salidas y un receptor del resultado, que en este caso es el cliente, ok. Y dentro de los sistemas de gestión de la calidad se llevan a cabo varios procesos Y esos procesos al final lo que buscan es la emisión de un producto o servicio Y la satisfacción del cliente per se Entonces bajo esta consideración Nosotros podemos entonces desarrollar un sistema de gestión de calidad David, ¿quiere decir que este curso se va a centrar en ISO 9000? No, para eso tenemos un curso exclusivo de esto Yo lo que necesito de ustedes el día de hoy Es que entiendan en dónde vamos a estar parados, ok Preguntas hasta acá muchachos Hay dudas, se ha entendido hasta ahora todo esto Están despiertos, me cambiaron por Netflix A ver Eric, Jaffe, Robinson Perfecto, genial Veo, me faltó leer a uno de ustedes Respondiendo a sus preguntas Ingeniero químico, se desempeña como supervisor de producción Estoy en la transición de cambiar de empresa Con un cargo en el área de control de calidad Perfecto El detalle es, muchachos, que yo no he llegado Por ejemplo en el caso de Robinson Yo no he llegado a el inspector Yo estoy hablando en este momento del sistema Ok Yo estoy hablando en este momento de lo que yo llamo el Olimpo Y nosotros dentro de las empresas Terminamos siendo los simples mortales Y ya van a ver por qué Bien, y acá en referencias y normativas Aparece ISO 9000 Fundamentos y vocabulario Bien Porque yo estoy hablando en este momento de el Olimpo Porque estoy hablando en este momento de que esta parte no está en la inspección Vamos a tratar de entender esto, muchachos Y dónde va a estar ubicado este curso María es la dueña de toda esa organización María desarrolló todo el sistema para que esa organización funcione sola Pero María ahora tiene empleados María tiene toda una tribu de personas En diferentes lugares Y en diferentes posiciones Donde esas personas Podrían No cumplir con los procedimientos Y es allí Donde entonces se empiezan A Separar Los dioses del Olimpo Con los simples mortales Y vamos a ver esto Ok Fíjense Ahora Vamos a olvidarnos de María un momento Y vamos a pensar En un equipo de fútbol Y ahora voy a representar la cancha también Voy a usar mis cuadritos Así como este que tenía hace un ratito allá Yo tengo Un estadio Ok Tengo un estadio Donde adicionalmente Tengo Jugadores Muchos jugadores acá Y supongamos que están jugando fútbol Y resulta Que cada uno de ellos Conoce Las reglas del juego Y lo voy a poner aquí como un papel Reglas Del juego Pero también Dentro de la cancha Existe un señor Llamado Árbitro Que ese señor Es la persona Que está Primero que se conocen muy bien Las reglas del juego Ok Y esa persona Está monitoreando Para que cada uno De ellos Cada uno de ellos Cumpla O juegue Como tiene que jugar Pero las reglas del juego Tampoco las inventó el árbitro Las reglas del juego Por eso es que hablo del Olimpo Las reglas del juego Vienen de alguna parte De la federación de fútbol De la FIFA No sé de dónde vienen las reglas del fútbol La verdad Pero viene de algo Que está Fuera Del estadio Y adicionalmente También existen Algunos Entes Que se encargan De regular Las reglas generales Entonces fíjense Que aquí hay tres estratos De hecho estas personas Las voy a pintar de un otro color Para que las podamos Distinguir Ok Estos señores Estos son los dioses Que están en el Olimpo Para efectos De una empresa Estos señores Que están aquí Estos son las personas Del departamento De calidad Ellos Diseñan El sistema Ellos están Como apoyo A la gerencia Ellos son los que saben Cuáles son Las reglas del juego A nivel de calidad En la empresa Por otro lado Existen Dentro de las organizaciones Esos señores Que son Incluso En el área De construcción Que son Inspectores Esos señores Que son Supervisores De calidad Ok Esas personas Que están pendiente De que se cumplan Las reglas del juego Y estos señores Y estos señores amarillos Somos nosotros Somos simplemente Los empleados Que Debemos hacer Las cosas De acuerdo A lo que nos dijeron Que teníamos que hacer O sea Nosotros no estamos Para cuestionar Nosotros estamos Simplemente Para jugar Si hay que patear El balón Hay que patear El balón Si el balón Se toma con la mano Pues solamente Eso lo hace el portero Y así lo dice La regla Entonces nosotros Nosotros no estamos Para cuestionar Las reglas Nosotros estamos Para seguirlas De acuerdo A este contexto Ok ISO 9001-2015 Sirve Para redactar Esas reglas Generales Del equipo De fútbol Y Establece Que es Lo que hay Dentro del sistema De gestión De la calidad Todos los formatos Que usted utiliza En su trabajo Todas las planillas Todas las formas Todos los esquemas Todos los logos Todos los tipos De letras Que usted le regulan Cuando va a trabajar A nivel de proyectos Todo eso está descrito En el sistema De gestión de calidad En el caso De construcción Cuando usted hace Una prueba Y un ensayo Cuando usted Tiene un plan De inspección Y ensayo Cuando usted hace Una medición Comparado Con algún indicador Todo eso Está establecido En el sistema De gestión De calidad Entonces Se entendió Muchachos Hasta aquí Lo que es Un sistema De gestión De calidad En líneas generales Son una serie Un conjunto De procesos Que yo debo Documentar Para que una organización Que los jugadores De esa organización Sigan Todas las instrucciones ¿Ok? Y ahora Voy acá A mencionar Otra frase Que aparece Muy común Por ahí Y que se llama Plan De la calidad De la calidad Y aquí Mis amigos Sé que hay dos El día de hoy Creo que Robinson Que se acaba De conectar O se conectó Quizás Fue el último Que se conectó Y no recuerdo Cual de ustedes Creo que Carlos Ya para Carlos Y para Robinson Eso de hablar Del plan De la calidad Les va a sonar Más familiar Porque resulta Mis estimados Que el plan De la calidad Es similar A las reglas Del juego A menos que Carlos O Robinson Decidan Ser Líderes De calidad Supervisores De calidad Gerente De calidad Ellos No van a ir Al Olimpo ¿Ok? Ellos en este momento Están dentro Del juego Pero tienen cierto Estatus Porque ellos tampoco Son empleados Normales Ellos son Árbitros Son coach De lo que están Haciendo los demás Yo espero Que de esta manera Lúdica Que de esta manera Trato de hacerlo Lo más amigable Posible Ustedes vayan Entendiendo Los conceptos ¿Ok? Porque a veces Esto se hace Muy pesado Bien Entonces Vamos con el plan De la calidad ¿Qué es Un plan de calidad? ¿Por qué nosotros Dentro de los proyectos Y dentro de las obras Siempre Seguimos Ese plan de calidad? Bien Ahora Vamos a poner Un tercer ejemplo Vamos a suponer Que ya no es María con sus empanadas Ya no es El equipo de fútbol Ahora nosotros Tenemos Una empresa Que fabrica Zapatos Que es Extremadamente buena Es muy buena Está en Venezuela Es de las mejores Del mundo De hecho Tiene su propio Sistema de gestión De calidad Y esa empresa Se llama Acmeven ¿Ok? Vamos a ponerle Un nombre así Acmeven 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 está registrada En la sociedad Internacional de zapateros Hace una cantidad De cosas Y tiene su sistema De gestión de calidad Por supuesto Pero Alguna marca Extranjera Decide Empezar A comercializar Zapatos Para Latinoamérica Y Venezuela Puede ser Estratégicamente buena Para fabricar Mis zapatos En Venezuela Con mi estándar Y esa marca Internacional Que también Tiene Su sistema De gestión De calidad Decide Hacer un acuerdo Con Acmeven Es decir Acmeven Yo te voy a dar La receta Te voy a dar Todos los cortes Para que fabriques Mis zapatos En tu planta Pero hay un problema Yo tengo mi sistema De gestión de calidad Y tú tienes el tuyo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir Un acuerdo ¿Ok? Un documento Un libro Donde se va a decir ¿Hasta dónde Tú vas a usar Tu sistema De gestión Y hasta dónde Se va a utilizar El mío Hasta dónde Vas a utilizar Tus reglas Y hasta dónde Vas a utilizar Las mías Y ese documento Acuerdo De los dos planes De calidad Perdón De los dos sistemas Es lo que se conoce Mis estimados Entre otras cosas Como plan De la calidad Ok Entonces Cuando nosotros Como empleados Seguimos Instrucciones Basado en calidad Y sobre todo En proyectos Porque esto De que Esta zapatería Se vaya a trabajar Con ACMEBEN Esto puede ser Un proyecto Ok Y ese proyecto Se va a llamar No sé Vamos a ponerle Un nombre Algo así Esto Va a tener Un tiempo determinado Y todo lo que se haga En este proyecto Se va a regir Por este plan De la calidad Es más Le voy a poner Plan de la calidad De la calidad 001 David ¿Y por qué Lo numeraste? Ah Porque como esta Fábrica Es tan buena Puede venir Otra marca De zapatos Y decirle ACMEBEN Ey Yo también Quiero trabajar Contigo Entonces ¿Qué tiene que hacer ACMEBEN? Se redacta Un plan De la calidad Para este Nuevo proyecto Y a lo mejor Ese es el plan De la calidad 002 Pero este Es totalmente Diferente Del otro Entonces Aquí Es donde yo Tengo Un grupo De personas Que trabaja En el proyecto ACMEIKE Y por aquí Hay otro grupo De personas No sé Vamos a ponerle A esto Otra marca Que trabaja En el proyecto RACME Ok Entonces Estas personas Que están aquí La forma En la que Hacen las pruebas Los planes De inspección Y ensayo Los formatos A pesar de que Ambos Trabajan aquí Ellos Tienen Reglas Diferentes Pero no reglas Diferentes Porque trabajan En empresas Diferentes No reglas Diferentes Porque tal vez Quieran hacer Lo que ellos Quieran No reglas Diferentes Porque ellos Dependen De proyectos Diferentes De acuerdos Diferentes Por eso es Que cuando uno Va a la petrolera Y un mes Trabaja En una Contratista O trabaja En una parada De planta Por ejemplo Para super metanol Y el mes Que viene Vas a trabajar Para super octano Te das cuenta Que hay cambios En algunas cosas Sobre todo En los sistemas De seguridad O vas a trabajar Directamente Con PDVSA ¿Por qué? Porque en cada Empresa A la cual yo voy A trabajar Hay unas reglas Del juego Totalmente Diferentes Señores ¿Dónde va a estar Este curso? Este curso Va a ser Un curso Diseñado Para nosotros Los soldados De la organización Nosotros vamos A aprender En este curso ¿Cómo se gestiona La calidad Cuando yo soy Un empleado Que está Dentro De un proyecto? ¿Cuál es la forma De controlar La calidad? Listas De verificación Matrices De distribución Las mejores De hacer las minutas ¿Qué es el aseguramiento De control De la calidad? ¿Qué es el control De la calidad? Todos estos conceptos Nosotros los vamos A aprender acá Pero desde el punto De vista De un Usuario Del sistema De gestión De calidad Esto que yo ya me he Empleado Que a lo mejor La palabra Es un poco Peyorativa Simplemente Pues nosotros Somos Usuarios De ese sistema De gestión De la calidad ¿Ok? Entonces nosotros En este momento Vamos a convertirnos En esos usuarios De ese sistema A ver Vamos a continuar Por aquí Si hay preguntas Por favor Me las hacen saber Vamos a Revisar Por acá No me he ido Estoy por acá A ver A ver Muchachos Estoy aquí Vuelvo y repito No me he ido Solo que estoy buscando La información Que les voy a mostrar Justo ahora Ajá Listo Bien ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Cómo vamos a terminar Este capítulo De introducción A la calidad? Cada vez que nosotros Estamos en un proyecto Existe algo Que se llaman Entregables Esos entregables Son los compromisos Que nosotros Tenemos Con el cliente Valga la redundancia De entregar Porque es lo que Le va a permitir A él Desarrollar su proyecto Pasar tal vez De una fase De ingeniería A una fase De construcción ISO Permite Permite Que nosotros Tengamos Control Estandarización Trazabilidad De todo lo que se hace Dentro De esa generación De entregables O documentación técnica Entonces ¿Qué es ISO? Ya les había comentado La organización internacional De normalización Y adicionalmente La palabra griega Como tal Sugiere Igual ISO 9000 Se refiere A los fundamentos Como tal Y el vocabulario Que se utiliza ISO 9001 Como se los acabo De comentar Son los requisitos Para los sistemas De gestión De calidad Por otra parte ISO 9004 Se refiere A lo que es La mejora Del desempeño ISO 19011 Se refiere A lo que son Las directrices Para auditar El sistema De gestión De calidad Entonces Aquí hay una pregunta ¿Todas las hamburguesas Son iguales? La respuesta Podría ser No O sí Depende como lo vea Conceptualmente Todas son iguales Detalladamente No todas son iguales Entonces ¿Por qué Una empresa Utiliza ISO 9000? ¿Qué es lo que estamos buscando Cuando nosotros Implementamos Un sistema De gestión Como dice la norma Decisión estratégica Satisfacer Los requerimientos Del cliente Incrementar La confianza Del cliente Y proporcionar Confianza Tanto a la organización Como a sus clientes Hay otra cosa Que debemos Nosotros entender Cuando hablamos De calidad ¿Ok? No es Que el producto Cumpla Con lo que yo quiero En este caso En este caso Es que el producto Cumpla Con una serie De requisitos Y acá Quiero mencionar De estas papas De los arcos dorados Donde dice Que estas papas Son aceptadas Por el proceso Cuando contienen Aceite de canola Aceite de soja Aceite de cártamo Dextrosa Y una cantidad De cosas allí Que distan muchísimo De lo que son Simples papas fritas ¿Ok? Cuando nosotros Vemos esto Le quiero mostrar Esta foto Cuando nosotros Vemos esta foto Que está allí Esa foto Conceptualmente Es la misma Que tenemos Anteriormente Pero los ingredientes No son lo mismo Es decir El producto Que resulta No es igual Entonces La pregunta es ¿Cumple Ese producto Con el procedimiento? Si ese producto No cumple Con el procedimiento Nosotros hablamos De un producto Que está No conforme Pero si ese producto Cumple con el procedimiento Nosotros hablamos De un producto Que está Conforme Entonces nosotros Dentro de este curso Por favor No le vamos a decir A alguien Que las cosas Están malas O están buenas Cuando ya nosotros Tenemos cultura De calidad Hablamos de Procedimientos O productos O entregables Que están Conformes O no conformes ¿Ok? Bien Entonces La pregunta es David Tienes rato Hablando de Procesos De calidad De una cantidad De cosas Pero ¿Qué es la calidad? La calidad Según ISO 9000 Es el grado En el que un conjunto De características Inherentes Cumple con los requisitos Es decir No quiere decir Que sea bueno O que sea malo Simplemente Cumple con unos requisitos Y esto por supuesto Que usted le puede hacer ruido Porque siempre le han dicho Que los productos De calidad Son buenos Y eso no siempre Y eso no siempre Es así Yo puedo tener Un producto De calidad Porque cumple Con los requisitos A los cuales Fueron O los requerimientos Que se declararon Antes de terminarlo O para que sea Terminado Pero ese procedimiento Puede ser muy malo Y aunque el producto Es de calidad El resultado Es malo Para utilizarlo ¿Ok? Es por eso Que cuando nosotros Vemos tal vez Una marca Que no es muy Reconocida Y decimos Ese producto Es malo ¿No? El producto Y no es de calidad Mira Decir que no es de calidad A lo mejor No es del todo cierto El producto Tuvo calidad Para ese procedimiento Pero ese procedimiento No era tan exigente Como para entregar Un producto Duradero Y un producto Que satisfaga Todas las necesidades Del cliente Yo espero Que este concepto Se entienda Con un enfoque Totalmente Diferente A lo que quizás Ustedes estaban Acostumbrados Ajá Nuevamente Esa hamburguesa Está mala Mira Pareciera que Desde el punto de vista Del sabor Se ve muy buena Pero Es un producto No conforme Porque Si la comparo Con el de Los arcos dorados Pues evidentemente Esta hamburguesa Que nosotros Tenemos aquí No se parece A la otra Y si la midiera Contra ese procedimiento Esta hamburguesa Evidentemente Pues no pasa A una auditoría Y no está Conforme Ahora Mis estimados Colegas Vamos a un segundo Concepto Ya hablamos De lo que es La calidad Una serie De requisitos Ok Que yo debo Cumplir Pero Si yo vuelvo A mi cancha Yo vuelvo A mi cancha Por acá Ya yo tengo La fórmula Con la cual La hamburguesa Es el producto Que el cliente Quiere Ya yo tengo La fórmula Donde El cliente Sabe Que patatas Necesita Ya yo tengo La fórmula De como el fútbol Se juega Sin ningún Problema Pero Hay algunas Personas Que todavía Les gusta Violentar Las reglas Y como se llama Eso en el fútbol Eso en el fútbol En nuestro país Es lo que nosotros Hablamos de una Falta Y en otros sitios Se habla de que Eso es una Infracción Y a nivel de calidad Esto es Una No Conformidad Ok Y al igual Que pasa En el fútbol Yo debería No pasar De una serie De no conformidades Un jugador Después de una Tarjeta roja Después de un par De faltas Debe salir Del juego Y quizás Aquí No hay algo Tan establecido Como que Cuando sacas Del juego A un jugador Pero evidentemente Si tú tienes Demasiadas No conformidades Y son causadas Por una persona En la organización Pues te tocará En algún momento Retirarla de allí De hecho Por eso es que Dentro de los sistemas Se generan Lo que se conocen Como KPI Los KPI Son Key Performance Indicator Es decir Indicadores Claves De desempeño Y estos Indicadores Claves De desempeño Que nosotros Generalmente Tomamos Como referencia En muchos En muchos casos Uno Un indicador Clave Es cuántas No conformidades Yo encuentro Por disciplina Por departamento Por empresa Por sucursal Por región Ok Entonces El detalle está Cuando un departamento O cuando una sección Empieza a tener Demasiadas No conformidades Son los jugadores O son El líder Del equipo Quien tiene Las no conformidades Entonces Por eso Es que usualmente En estos sistemas Un KPI Suele ser La cantidad De no conformidades Que yo tengo Versus los productos Entregados Y bueno Así hay Varias combinaciones Pero Si hay la posibilidad De fallar Si hay la posibilidad De que yo encuentre No conformidades Quiere decir Que necesito Entonces Una persona Encargada Del control Y allí Es donde Entonces Aparecen Mis Amigos De control De la calidad Ok Aquí aparece A ver Ingeniero químico Aquí está Mi amigo Robinson Él está Como supervisor De producción Y Quiere pasar A control De calidad Perfecto Robinson Te presento A Teresa Ok Ella es Teresa Teresa Sabe Exactamente Como luce Una de estas Cervezas Para que pueda Salir al público Y Teresa Tiene Una lista De verificación Ok Teresa Tiene una lista De verificación Donde cada Hora Teresa Revisa El color De la botella Si está rota O no Si la botella Está llena Si tiene la tapita Amarilla Si tiene La etiqueta Todo eso Eso lo hace Cada hora Y ella solamente Tiene Una hojita Tiene muchas Impresas Y ella lo que hace Es marcar Cada hora Ella saca 10 frascos De cerveza Y le hace Exactamente Lo mismo Teresa Sabe Cuál es la receta Ella sabe Cuál es la forma En la que se ve Una botella Perfecta Entonces Ella Se encarga De que Esas botellas Siempre salgan Como dice La receta Para efectos De nuestra Presentación Teresa Cumple el rol De control De la calidad Y Ya Como definición El control De la calidad Es la parte De la gestión De la calidad Orientada Al cumplimiento De los requisitos De calidad Es decir Ella verifica Que el producto Cumple Con los requisitos Pero ahora Les voy a contar Otra historia De Teresa El lado oculto De Teresa Teresa A veces Sale De fiesta Y como ella Trabaja En el horario Nocturno Su horario De trabajo Empieza A las 8 De la noche Es decir Ella tiene que ir De 8 A 9 Hacer esto De 9 A 10 De 10 A 11 Y lo cierto Es que Teresa No duerme Pero un día Se fue de fiesta Y No tuvo la oportunidad De dormir En el día Y así Llegó al trabajo A las 8 De la noche Y ese día Por el cansancio Fue demasiado Y Teresa Decidió dormir Total Ella está sola En su departamento Ya tiene mucho tiempo En la planta Y pues Nadie Supervisa a Teresa En el turno nocturno Teresa se dio cuenta Que ella podía dormir Desde las 9 De la noche Hasta las 4 De la mañana Y entre las 5 De la mañana Y las 7 Ella podía llenar Todos estos reportes A mano Y simular Que estuvo Toda la noche Llenando reportes Eso lo hizo Una noche Después de una noche De fiesta ¿Qué creen ustedes Que va a seguir Haciendo Teresa De ahora en adelante? Escríbanlo Díganme A ver si quizás Yo pienso De forma diferente Que ustedes Luego de ella Haber descubierto esto ¿Qué va a seguir haciendo? Les leo Oigan ¿Están allí? ¿O están pensando Realmente ¿Qué hará? Una vez Que descubrió esto ¿Qué hará? ¿Sin comentarios? Exactamente Todo el día A partir de ahí Eri Teresa va A dormir Unas cuantas horas Ok La pregunta Entonces Es ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué pasa Cuando la persona Que se encarga De la calidad Se queda dormida? Y aquí Aparece Otro concepto Y ese concepto Se llama Aseguramiento De control De la calidad Esta es La tercera capa Hablamos De productos De calidad Hablamos De control De calidad Y luego Hablamos De Aseguramiento De la calidad En la parte De la gestión Orientada A proporcionar Confianza De que Teresa No se duerme No mentira Confianza En que se cumplirán Los requisitos De la calidad Y alguien Podría pensar O me puede decir Eri O me puede decir Ya tengo la solución Le pongo Otra persona A Teresa A cuidarla Resulta Que poner otra persona Lo único que puede hacer Es que Teresa La convenza Y terminan durmiendo Los dos Ok Señores Bajo estas premisas Voy a poner otra vez Los sistemas De aseguramiento De control De la calidad No suelen ser Personas Sino que son Sistemas Porque Los sistemas Son menos Corruptibles Que las personas Ahora les voy a poner El caso diferente Cada hora Teresa Tiene que llenar El reporte Y enviar un email Cada hora Teresa Tiene que llenar El reporte E introducirlo Escanearlo Y subirlo A una base De datos Cada hora Teresa Tiene que Poner la huella En un sistema Para luego Cargar Toda la información Y darle Enviar ¿Ustedes creen Que Teresa Va a dormir ahora? Ella no tiene Otra opción Más que estar Despierta Y no hay otra Persona con ella Pero el sistema Un sistema De aseguramiento De la calidad Garantiza Que quien Lleva el control De la calidad No se quede Dormido Que esa persona No haga pausa O que ese sistema De aseguramiento De control De calidad No haga pausa Y yo siempre Le entregaré A mi cliente Un producto Que cumple Con los requisitos El aseguramiento De la calidad Señores No es un policía Cuando nosotros Escuchamos Las palabras QA O las siglas QC Quality Assurance Quality Control Aquí está la diferencia Entre asegurar Y controlar Muchachos Para mi un gusto Haber trabajado Con ustedes hoy Yo trato De que mi clase Sea lo más Específico posible Y por supuesto Pues a través Del grupo Voy a hacerles Algunas consultas Para mantener La interacción Pero si me gustaría Antes de irnos Ustedes son cinco Siempre me gusta Hacer algo Que se llama El índice De la felicidad Para ver si las cosas Se entendieron Y ese índice De la felicidad Es un número Que va Del uno Dos Tres Cuatro Y cinco El uno Es muy malo El cinco Es bastante bueno ¿Qué le ha parecido A ustedes La transferencia De conocimiento El día de hoy? ¿Se entendieron Los conceptos? ¿Llegó A ustedes Lo que se quería Impartir? ¿Creen ahora Que ustedes Entienden Mucho mejor Lo que es Lo que vinieron A hacer aquí El día de hoy? ¿Qué es un inspector De calidad? ¿Qué es la calidad? ¿Qué es un sistema De gestión? ¿Qué es ISO 9001? ¿Qué significa Gestión por procesos? ¿Eso se entiende Justo ahora? Realmente Pues para mí Sería muy grato Haber logrado El objetivo Si existen preguntas Pues también Soy todo Oídos Para Continuar En la segunda clase Tal vez la segunda clase Es un poco más larga Que la de hoy La segunda clase Vamos a hablar De proyectos De ingeniería Hoy hablamos De calidad La segunda clase Hablamos de proyectos De ingeniería Y adicionalmente Vamos a hablar En la tercera clase De lo que es La calidad En los proyectos Y la última clase Herramientas De control De calidad En los proyectos ¿Ok? Ese va a ser Nuestro enfoque Pero Realmente Para mí Espero Que tengamos Que los conceptos Del día de hoy Hayan llegado A todos ustedes A ver Por aquí tenemos Ya fue Si fue una buena manera De introducir el tema ¿Ok? Por ahora He entendido Los conceptos He entendido Perfectamente Buenas para sentar Las bases ¿Ok? Es que Esa es la idea Ahora fíjense Algo ¿no? Por favor Aquellas personas Que de repente Son de la escuela De ingeniería mecánica Que se podrían estar Preguntando David habló De empanadas De futbolista ¿Pero dónde Entro yo allí? Muchachos En el caso De mecánica Por ejemplo En el área De fabricación Yo voy a hablar De mi área De trabajo Que mi área Por ejemplo Son tuberías Cuando nosotros Tenemos tuberías Y las tuberías Se le hace Soldaduras Esas soldaduras Luego De nosotros Realizarlas Tenemos que hacer Inspección De ellas ¿Ok? Hay dos tipos De inspección Inspección visual Y por supuesto Están Que es un ensayo No destructivo Lo que se conoce Como un NDT Un non destructive Non destructive testing Y yo puedo tener Por ejemplo Gamma grafía ¿Ok? Entonces Realizar Esas pruebas Forman parte Del control De calidad Para mi cliente Cuando yo soy Inspector De calidad Mecánico Yo soy Una persona Que utiliza Un sistema De gestión Que dice Que a todas Las soldaduras Realizadas En tuberías Se les debe Realizar Una gamma Grafía ¿Ok? Entonces Todos Todos los Profesionales Todos nosotros Estamos inmersos Dentro de un sistema De gestión De calidad Y eso Va a hacer Que Podamos tener Una empresa Organizada Podamos tener Procedimientos Claros Y adicionalmente Podamos tener Productos Que son entregados Al cliente A entera satisfacción O recibidos Con De manera Positiva Entonces Hacia eso Vamos nosotros Hacia eso Estamos enfocados Y de verdad Que de mi parte Pues un gusto Haber compartido Con ustedes Voy a hacer Una pausa Para explicarles Otra cosita Antes de irnos